Hola muchachos y bienvenidos a su canal Red Motos Hoy conozcamos un poco esta U155 Trail de la marca Sontes Me imagino que si llega a Colombia en enero, no sé si llegara, podría ser Creo que se llamara, no sé, la Victory U155 Trail, me imagino, ¿no? Podría ser así Una moto con características urbanas pero que también se podría defender en terrenos algo irregulares Acá estarán viendo unos videos cortesía del canal Julio Titlán de México En la descripción les dejo el canal de Julio para que, hombre, lo vean y se suscriban también Saludos Julio A mí esta moto me parece bonita, no sé, me llama la atención O sea, a mí me gusta, bacano el porte, el tema de los cortavientos, de los rines de radios Esas llantas de tacos, no sé, a mí me gusta esta moto, me parece, no sé, llamativa, imponente, algo diferente Hay gente que nos irá a gustar, para los gustos de los colores, a unos sí y a otros no Igual esto es una moto que comparte las mismas características que las otras 155 Tiene con todos los juguetes, una moto con barras invertidas, freno ABS doble canal O sea, ABS en la llanta adelante, ABS en la parte de atrás Estas motos tienen todo lo que uno espera de una motocicleta Esta marca son tres que lo que propone ahora en día con tanta tecnología y tanta cosa El motor de ese aparato me sorprende porque eso parece más bien una 180 o inclusive una 200 que una 155 Lo digo por qué, por la potencia, es que tiene 19.5 caballos a las 9.250 revoluciones Bastante caballaje y el torque pues tampoco se queda atrás Que es de 16 Nm a las 7.500 revoluciones Vea, es más potente que la Honda CB200X y más potente que la Hornet 2.0 Que es una moto de 184 centímetros cúbicos No sé, esa moto es muy potente Aunque no todo es potencia, yo sé que todo es velocidad final Pero bacano que lo gane una moto de 155 centímetros cúbicos Algo como la GCX de la Suzuki y la R15, algo por ese estilo Y además que este motor cuenta con 6 velocidades Embrague antirrebote, doble árbol de levas, refrigeración por líquido Obviamente es alimentada por inyección electrónica porque son certificadas Euro 5 También es de 4 válvulas, no sé, en cuanto al motor la moto cumple bastante, bastante bien Ya el tema son los precios que eso después más adelante lo miramos Suscríbase al canal, comparta, denle un like, activé esa campanita de notificaciones Porque si no la activan y ustedes me preguntan algo Yo les contesto, pero ustedes no se dan cuenta porque no activan la campanita de notificaciones Les dejo ese diálogo para que tengan en cuenta Bueno, sigamos con esta 155 Trial Así la pintan, no como Trial Una moto para el asfalto y fuera del asfalto Por eso las llantas de radios o rayos para otras partes Que son rines túbeles, o sea que son rines que no requieren neumático o cámara Y sumado a sus llantas que son de tacos, unos tacos pues digamos más o menos grandes Que aportan para dentro y fuera del asfalto Por eso ese tipo de rines, por ese tipo de llantas Las medidas de las llantas es adelante 110, que es una llanta pues bastante ancha Para ser delantera 110, 70, 17 Y la llanta de atrás que es 130, 70, 17 No está nada mal, también es una llanta ancha para esta 155 En cuanto a sus frenos, adelante tiene un disco mordeo por un cáliper de dos pistones En la parte de atrás un disco mordeo por un cáliper de un solo pistón Más que suficiente Algo que me llama a mí es el diseño del basculante O tijera, como le decimos aquí en Colombia, tijera Es el diseño, la forma que tiene es muy parecido a las KTM Y que es hecho en aleación de aluminio Que aporta rigidez y también que sea liviano La suspensión trasera es el mono ajustable en precarga En cuanto a su iluminación, pues nada Como la característica de las ondas Full LED, todo lo que es con la farola El stop, direccionales, cuenta con estacionarias En cuanto al encendido de la motocicleta Pues es por medio de una llave piqué Y una llave de presencia Que es por medio de una pulsera Que es simplemente con usted Estar cerca de la moto La puede encender Esa gente se las ingenió Y los comandos del lado derecho Colocó dos botoncitos Uno que dice fuel o full Creo que se pronuncia así O se oprime Y ahí se abre la tapita del O la cubierta que cubre la tapa Del depósito de combustible Y otro que dice creo que es set o seat Que abre el asiento Bacano por esa parte Ojalá con tanta cosita que trae la moto No sea cositera O sea que moleste por aquí, moleste por allá Pues no creo Obviamente eso depende mucho De donde la ensamblan Estas son test También cuenta como las otras Con dos modos de manejo El modo eco El modo sport En cuanto a su tablero No es TFT Pero si es totalmente digital Que tiene toda la información Digamos que necesaria Que uno pueda visualizar Como indicador de marchas La hora Odómetro Tris parciales Tris triparciales Indicador de la ABS Y muchas cositas más Que trae el tablero Que me parece que está bien Y que cumple No tiene conectividad Lo que usted puede Es conectar el celular A un puerto USB Que está en la parte izquierda Al lado de la aleta del tanque Que es de doble toma Que es de carga rápida Ahí conecta su teléfono Para que lo ponga a cargar Ahí está su conectividad Algo que me llama la atención Es el peso de la motocicleta En progreso La motocicleta tiene defensa Una defensa ya de serie Me parece muy bien ese punto Porque uno se ahorra Se aplica ahí Trae los protectores de puño Cortavientos Sunsavers Como le digan Pues sin embargo Sea como sea Esa moto Es muy liviana Porque pesa tan solo 128 kilos En seco Y con líquidos Serían 138 kilos Una moto Muy liviana Muy fácil De usted Que la pueda Maniobrar Así con la moto Quieta Que usted la pueda mover Para ahí para acá Que la pueda alzar Ah pero ¿Cuál alzar? Algo que no me gusta Porque estas motos No les ponen una berraca Agarradera O las asas Para que el parrillero Se sostenga O uno alzar La moto Y correrla Hubieran hecho Como hizo La HUM 160R Que no tiene asas Esa cosa metálica Atrás Sino que En la cola Tiene la forma Para que el parrillero Meta la mano ahí O uno la pueda alzar Y se pueda mover Ahí les hizo falta Otra cosa Que me llama la atención Es la autonomía De la motocicleta De ese motor Por lo que investigué Pues por ahí En muchos videos Y en las fichas técnicas De esa motocicleta Esa moto es muy económica Bastante Me sorprende Porque tiene una autonomía De 185 kilómetros Por galón Demasiada económica Obviamente En condiciones de manejo Normales Sin tanta exigencia La capacidad de combustible Es de 12.5 litros Unos 3.3 galones Un detalle Es su relación De compresión Porque Es bastante alta Es de 12.5 a 1 Ahí Sontes En su ficha Recomienda Gasolina De 95 Octanos Gasolina Extra Entonces Ahí se halla el tema De autonomía Y valor de la gasolina Estas Sontes U 1 155 No es una moto Una moto No es una moto Tan alta Que digamos La altura De las cientos De 800 milímetros O 80 centímetros Julio Titlán El de México Que el video Es cortesía del hombre Ahí vemos que el hombre Queda en esa moto Queda bien Porque mide 1.85 El mané Es alto Si usted mide 1.65 1.70 Va a quedar bien Si mide 1.60 Pues va a quedar Entre menos de esa altura Pues va a quedar Si me entienden Un poquito más colgado En la moto En cuantos colores Está amarilla Está una naranja Que es como Con ese color Que es muy parecida A las KTM Está en rojo Y está en azul En México Es más costosa Que la Naked El precio es De De 72.900 pesos mexicanos Serían 13.300.000 pesos Colombianos Sin documentos ¿No? Esperemos saber en enero Si la moto llega Si llega a ese precio O no Acá es simplemente Una conversión De Pesos mexicanos A pesos colombianos Ahí les tiro Ese dato muchachos Rápidamente Mi cuña comercial Estoy haciendo Shorts Shorts Eso es como Si fuera ropa Shorts De un minutico Son videos muy cortos De un minuto Que ahí muestro Unas motos Diferentes a las de acá Algunas son diferentes Pero con lo cual Lo que es torque Peso Potencia Los daticos Porque son videos Muy corticos De un minuto Y posiblemente No nos estén llegando Estos videos A los que están suscritos Pero dentro del canal Los van a encontrar ahí Como Shorts O como lista de reproducción En videos cortos Que también lo voy a hacer así Amigo mío Regálame un like Si les gustó el contenido Esos likes me ayudan bastante Que el canal se posicione Lleguen a más personas El canal siga apreciando Siga creciendo Activa esa campanita Para que les lleguen Estos videos Y para que les lleguen Las respuestas A lo que ustedes me preguntan De cualquier cosa Yo les contesto Así Si no sé Pues busco la información Y si no sé Pues les digo Que lamentablemente No sé la respuesta Nada más muchachos Dios me los bendiga A ustedes A sus familias Y gracias por tomarse Tienes tiempo de ver este video Y escuchar a este peregrano Dios los bendiga Chao chao Gracias por ver el video